Tu cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Un deseo y te declaro la guerra, sé cómo ganarte Un deseo y te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apreciaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Y yo Y yo escarzaré Y yo escarzaré Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apreciaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Apreciaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás lo que sientes Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Música